en el video de hoy vamos a ver algunos consejos sobre como adaptar un telefono para que lo pueda usar una persona mayor padres madres abuelos que tengan problemas para ver los iconos o manejarse en el menú de aplicaciones que puede llegar a ser bastante dificil en esos casos lo primero de todo vamos a aprovechar las opciones que nos ofrece cualquier telefono android asi que dentro de los ajustes vamos a la barra de busqueda y aqui ya tengo escrita la palabra tamaño asi que vamos a hacer una busqueda y nos aparecen varias opciones por ejemplo tamaño de la fuente lo podemos poner al maximo para que las palabras aparezcan mas grandes y esto ayudaria a leer mejor las palabras que aparecen debajo de los iconos tenemos otra opcion que se llama tamaño del contenido de la pantalla y con esta opcion veremos mas grandes los iconos y si vamos al cajon de aplicaciones antes se mostraban 5 filas de aplicaciones y ahora al aumentar el tamaño se muestran solo 4 filas ademas no solo afecta al tamaño de los iconos sino que si abrimos una aplicacion redimensiona toda la informacion y aparece todo mas grande y asi a la hora de tocar alguna opcion hay menos posibilidades de equivocarse pues los botones tambien son mas grandes si lo que quieres es poner los iconos aun mas grandes todavia en ese caso tendremos que cambiar el launcher del telefono y voy a usar una aplicacion que se llama modo facil y que realmente va a poner el telefono pues eso en modo facil como veis el cambio es brutal para acceder a la lista de aplicaciones lo hacemos desde aqui y podemos desinstarar la aplicacion que queramos desde los tres puntos de arriba esta todo pensado para que las principales opciones del telefono esten a mano para que el launcher funcione como predeterminado desde aqui elegimos el launcher modo facil y asi ya no se cerraria y el telefono iniciaria siempre con este launcher y no con el que trae por defecto desde aqui elegimos las aplicaciones que mas usamos para que aparezcan en los accesos directos y el launcher ocupa la descarga menos de 2 megabytes asi que lo puedes instalar en cualquier telefono aunque tenga poco espacio libre la verdad que es un launcher perfecto para personas mayores o con problemas de movilidad en las manos asi que hasta aqui el video de hoy yo me despido hasta un proximo video